Encontido de tu familia, de tu papá y de tu mamá Encontido de tu familia, de tu papá y de tu mamá Esta noche por la ventana yo me la voy a robar Esta noche por la ventana yo me la voy a llevar Esta noche me la voy a robar Esta noche me la voy a robar Esta noche me la voy a robar Arroba, arroba Esta noche me la voy a robar Esta noche me la voy a robar Oye Gregory Arroba, arroba Aunque llamen la policía la CIA y la Federal Aunque llamen la policía la CIA y la Federal Esta noche por la ventana yo me la voy a robar Esta noche por la ventana yo me la voy a llevar Esta noche me la voy a robar Y me la robaré Aunque me embunquen la policía Esta noche me la voy a robar Salgado Récor Esta canción es dedicada Para todos los amores que sobreviven en la distancia Y como me sirve de consuelo También te la dedico a ti Pa' que no me olvide Esta noche vi tu foto en mi habitación Cierro los ojos pa' traerte con esta canción Confesándole mi amor a la luna No te cambio por ninguna Prince Henry Pa' que no me olvide Hoy esta canción Pa' que tu la guardes En el corazón Pa' que no estés sola Allí estaré yo Solo cierra los ojos Pa' que no me olvide Hoy esta canción Pa' que tu la guardes En el corazón Pa' que no estés sola Allí estaré yo Solo cierra los ojos Pa' que no recuerde Toda la locura que vivimos Los momentos que compartimos Y las veces que reímos Y hasta cuando Pa' que no recuerde A donde quiera que yo estoy Tu estás llamándome Tu estás celándome Tu estás buscándome A donde quiera que yo voy Tu estás llamándome Tu estás celándome Tú estás buscándome Me ve explotar el celular La mujer de un pana mío le dicen a Federal La mujer de un pana mío le dicen a Federal Porque siempre lo rastrea a donde quiera que va Porque siempre ella lo ubica llamándolo al celular Me ve explotar el 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 celular Prince Henry No te asustes Que vengo con Toa Y sobrado de swing Salgado record Y aquí llegó ¿Quién? Prince Henry Lo sabía chupa Lo sabía Toma Quiero que me lo den Quiero que me lo den Quiero que me lo den Ese pinta en labio mami Que tú tienes en tu boca Dame un beso bien grande Con tu boca bien carnosa Con tu boca y me lo den No te asustes Llega un beso bienio mami No te asustes No te asustes No te asustes Lo que te asustes No te asustes No te asustes No te asustes Gracias por ver el video.